¿Quién vio el eclipse de ustedes? Yo no lo vi. ¿Tú lo viste, Amalia? Por supuesto que lo vi. Sí. Claro, yo vi muchísimas personas de allá afuera que han subido en las redes sociales. Bueno, qué maravilloso. Claro que lo he visto. Pero ya tratamos el terriza. ¿Y dónde lo viste? No, me preguntaron que sí lo vi. La pregunta es ¿lo viste? Mi respuesta es sí. ¿A dónde? Por aquí. Ah, bueno, por lo mismo todo. Ya, ya. Ay, Dios mío, señores. Ustedes saben que el día de hoy está pasando un eclipse. Digo, está pasando porque se supone que va a tomar varias horas. Un eclipse solar, que es un fenómeno atmosférico que se produce cuando la luna oculta el sol visto desde la Tierra. Ese fenómeno es un eclipse total, por ejemplo, para Canadá, una gran parte de México y Estados Unidos. Pero en República Dominicana la luna iba a cubrir solamente como un 9.5% del sol. Iba a ser parcial aquí. Iba a iniciar a las 2 y 24 de la tarde y su punto máximo era 3.13 de la tarde. O sea, que a esa hora estaba nublado y yo creo que nadie pudo sacar su placa porque uno sacó una placa para mirarlo, para verlo. ¿Qué edad que tiempo que esto suele suceder? Bueno, es... Yo escuché como que era a través de mucho tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. El eclipse, los eclipses son predecibles. Incluso el de ahora, se dijo ya que iba a pasar en los 70. Al igual que el que pasó en los 90, yo estaba niño, ya estaba... Casi todos están escritos, igual que los eclipses lunares, que han pasado no siempre, en todas partes del mundo, sucede al mismo tiempo. Por ejemplo, en este caso nos tocó América y una parte, porque hay una parte de América que no pudo verlo. A nosotros nos tocó una colita. Una pregunta, Juan Esteban, ¿por qué se producen los eclipses? Es la inter... Está el planeta Tierra y está el Sol. Entonces llega un momento que en la rotación, recuérdate que la luna es como un satélite, vas rotando con la Tierra. Entonces la luna se pone frente al Sol y desde la Tierra, aunque la luna es diminuta delante del Sol, desde la Tierra, desde algunas partes de la Tierra, algunos continentes y países, la luna tapa el Sol. Como pasa al contrario cuando es un eclipse lunar, que el Sol queda en un momento determinado por delante de la luna y se hace la luna roja, que es el eclipse al revés. Pero ustedes saben algo, que el eclipse solar hay que verlo con lentes oscuros. Por eso sacan la placa, esa que tú te haces, di que es la placa. Sí, para poderlo ver. Cuando yo era niña yo saqué uno, no vi. Sí, en los 90. Sí. Porque en los 90 hubo un eclipse, yo lo recuerdo. ¿Tú sabes por qué más o menos, Piri, es que sacaban esa placa y los lentes oscuros para ver el eclipse? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver el eclipse con tus ojos normales, te puede quedar ciego. Eso decía. ¿Qué? Eso escuché. Porque el Sol se tapa y como es rapidito que cruza la luna y se destapa de nuevo, entonces cuando te deja a oscuras y cambia, vuelven los rayos del Sol directamente a tu córnea y puedes tener un problema de visión por unos cuantos días. Para que tú entiendas, en base a eso, oigan este refrán. Ok. Oigan esto. Las personas que han vuelto con su ex más de dos veces pueden mirar el eclipse porque ya están ciegos. Es cierto. Es cierto. Tan ciegos porque lo mismo que pasó en la primera temporada va a pasar en la segunda, tercera y en toda. Ay, Dios mío. Claro que sí, es cierto. Una serie de Netflix. Claro. Yo sé que digo, no lo veo de que la palabra imposible. No, porque no es imposible porque se puede hacer. Pero es difícil que una persona pueda ser feliz dos veces en el mismo lugar. Sí. Me explico. Si usted fue feliz en un momento y luego ahí mismo donde usted fue feliz llegó su infelicidad, no creo que usted vuelva a ser feliz en ese mismo lugar. Para mí, mi opinión mía, para mí, por eso yo nunca he regresado con un ex. Bueno, yo lo veo diferente. Yo creo que hay veces que la vida te regala otra oportunidad y cuando es la persona correcta y la persona que tú sientes que ya te conoce. O sea, hay mujeres que le gustan volver con su ex porque no le gustan empezar a conocer nuevas personas. O sea, con el refrán ese de es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. Porque cuando logran e intentan con otra persona, sienten que realmente la otra persona es mejor persona. O sea, ¿eso tú te refieres? No, 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 no. Hay mujeres, como dice Trippity, que prefieren el malo conocido que un bueno por conocer. Pues son mujeres cobardes que no se arriesgan. En la vida tú tienes que arriesgarte. Porque, por ejemplo, si yo tengo una relación con Juan Esteban, una relación que dura aproximadamente 5, 10, 12 años, llega a lo que es la costumbre. La costumbre se convierte en confusión que muchas personas creen que es amor donde no es amor. Convivimos juntos por la costumbre. ¿Qué pasa? Cuando pasa esa ruptura, que ya no estamos juntos, comenzamos a extrañar los momentos que ya esa persona me entendía, que sabía cómo yo era, que sabía lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Entonces tú le temes a comenzar a conocer una persona desde cero y comienza a juzgarte y a presionarte. Esa persona, al final de cuentas, te comprende. Comienza las comparaciones, ¿no? Porque fulano no era así. Porque fulano me comprendía y sabía que esto no me gustaba, pero este no. Pero a ti se te olvida que cuando tú estabas con fulano, pasó ese mismo periodo de prueba, que es conocernos. Sí. Para llegar a un punto con el tiempo de conocernos tanto, que tú sepas qué te gusta y qué no te gusta de mí. Pero no será, por ejemplo, porque en este caso, Ana, tú no crees que llega toda pareja en algún momento, llega ese cosita como que uno se medio se pone frío porque no acostumbramos yo a ti, tú a mí. Eso no pasa siempre. Yo entiendo que si tú tienes una relación, las relaciones también tienen sus situaciones, como las relaciones de padre, relaciones de hermano, las relaciones de amigo. Y si usted tiene una situación con esa pareja y ustedes se separan por X o por Y, darse una segunda oportunidad está bien. Porque quizás en ese momento que se dan su espacio, ambos se pueden valorar y decir, bueno, yo de verdad no puedo dejar perder a esa persona porque vale la pena y tengo que valorarla. O sea, a veces darse su tiempo es necesario. Ya que tú lo hagas tres, cuatro, cinco veces, es diferente. Ya tú eres masoquista porque tú sabes que siempre se están dejando. Es porque esa persona no te conviene. Tú tienes una vida por delante. Y ahí ya con esa experiencia que tuviste con esa persona, es momento de tú saber elegir. Saber que las cosas malas que tiene esa persona en la persona nueva, observarla para no volver a caer en esa nueva etapa que ya tú habías cruzado. Entonces entiendo que una oportunidad sí se puede dar, pero no tres ni cuatro. Y entiendo que todos en la vida debemos de buscar nuestra felicidad o nuestra paz mental. Porque tú sabes que la felicidad es momentánea, pero la paz hay que trabajarla siempre. Yo entiendo que las oportunidades se deben de dar siempre y cuando trabajemos en conjunto. Me explico. Estamos en una relación, estamos pasando por una crisis que es normal en toda relación. Eso es normal. Altas y bajas. Siempre. Llegamos en un momento que necesitamos a ver qué va a pasar, un espacio, pero un espacio junto. Me explico. O sea, no diga que tú te vayas a la casa. No, diga que no dejamos y que tú ya no vas a ver de ti por 20, un mes o dos meses. Y luego después entonces nos reencontramos. No. Buscamos ayuda. Buscamos ese espacio estando juntos. Tú busca tu espacio, yo busco el mío. Vamos a trabajar qué es lo que está fallando en nuestra relación. Es esto, vamos a trabajarlo. Pero yo no creo en esas, hasta ahora no he visto, esa pareja que se deje por algo con una persona y que esa persona coge un rumbo y la otra coge otro rumbo y luego se junten y que de verdad las cosas funcionen de que al 100. Tú sabes que yo tengo, hay un caso de la farándula dominicana que se dieron su espacio y volvieron con más amor, más fuertes y están demostrando que son una pareja concholes más unidas todavía, que es el caso de Pamela Sued y Giancarlo Vera, que se dieron un tiempo por asuntos quizás que estaban pasando entre ellos por costumbre, porque tenía como 15 años. Hay que ver, hay que ver si ese tiempo conlleva lo que yo te acabo de decir a ti. No, no, yo es claro, yo te voy a pagar terapia. O sea, es lo que te estoy diciendo, estamos juntos, pero estamos superando lo que nos está pasando. Por ejemplo, vamos a terapia, tú tienes un espacio para que tú puedas pensar, respirar, pero seguimos juntos. Por ejemplo, estamos en la misma casa, tenemos conciencia de que somos una pareja, que tú me vas a respetar y yo también, que simplemente estamos trabajando para lo que no está funcionando pueda funcionar en nuestra relación. Te comprendí. Muy distinto, ya me entendiste, muy distinto es que nos separemos. Tú cojas tu rumbo, yo cojo a mi rumbo, luego de un mes, de dos meses, y que regrese. No creo en eso, no creo tampoco que funcione. También hay que ver si esa relación está al 100, porque hay muchas personas que se llevan solo de las redes, tú me entiendes, por lo que ven por redes, por las foticos, por ver la familia toda junta. Hay veces que cuando tú ves ese tipo de publicación y ves Díguelo Más Feliz, están pasando un carvario en esa relación. Lo que pasa es que no lo quieren mostrar y están viviendo su proceso callado. Yo creo que cada relación es distinta, porque mi hermano mayor y su esposa, yo lo cuento incluso porque ellos lo hacen también en la iglesia como parte de ayudar a parejas, ellos se separaron, se divorciaron. Cuando mi sobrino tenía como seis años. Y luego, a mi sobrino tuvo un accidente, y en ese accidente, ella incluso, él intentó tener una relación, ella intentó también. Y en ese accidente de mi sobrino, cuando mi sobrino se estaba recuperando, cosa de la vida de Dios, digo yo, volvieron a unirse. Y volvieron a juntarse, tienen otro hijo, y tienen una familia hermosísima. Y pasaron un tiempo separado de verdad, de como de dos años. O sea, que yo creo como que cada pareja funciona diferente. Sí, pero no son ni uno ni dos. Hay muchas relaciones que han volvido a florecer de nuevo. Es que las relaciones no son patrones. Las relaciones como tú las puedas y quieras llevar. Cada quien tiene una forma de ver la relación diferente, y cómo la quieras llevar diferente también. Por eso te digo que, de la forma que Amelia lo estás explicando, es válido y es cierto. Pero también de la forma que la Piri y yo también lo estamos explicando. Porque son cosas que nosotros lo vemos día a día. Ale, tengo una pregunta. Amelia, o sea, si tú te ves pasando, por ejemplo, por una situación XYZ con tu pareja, y te dice, vamos a dar un tiempo. No, les regalo el reloj completo. El día. Cójalo para usted todo su tiempo. Yo siento que tu carácter es de decir eso. No, es por el completico que se lo doy el reloj. Completico, mira. Lo que pasa es que la vez que me pidieron tiempo, ese tiempo tenía nombre y apellido. ¿Qué? Ya yo la he vivido toda. Entonces, cuando yo hablo, yo hablo a base de mis vivencias, de la vida. Entonces, yo no cojo esa, que es que un tiempo, usted quiere tiempo, yo a usted le doy el reloj completo y ruede durísimo. Que se va a usted y llega a otro. Ahora, estamos pasando por un momento difícil en nuestra relación. Tú me amas, yo te amo. Cuando estamos de acuerdo los dos por luchar y seguir adelante, vamos a trabajarlo. Vamos a trabajarlo juntos. Pero a mí no me venga con ese, que yo necesito un espacio, necesito tiempo. Cuando piden un tiempo, ese tiempo tiene nombre y apellido. Yo no cojo esa. Yo a usted le doy el reloj completo y usted haga su mundo. ¿Tú crees que tiene nombre y apellido cuando piden un tiempo, Piri? Claro. ¿Tú crees que hay otra gente? Claro, que hay otra gente. Es que, mira, hay mujeres que se pasan la vida entera diciéndole, fulano, está haciendo tal y tal cosa, está haciendo lo otro. Y cada día le replican lo mismo y esa persona no cambia. Cuando ya llega a su máximo nivel, que la mujer se altera, que le dice a él que vamos a dejarnos, ahí piden el tiempo, ¿me entiendes? Después que se ha comido la calle. Así que no terminaba. Pero mira, hay parejas del entretenimiento. Ya yo mencioné una. Pero también hay que decir, Jailin y Tekashi se dieron una segunda oportunidad. ¿Y están más unidos después de la segunda oportunidad? Porque realmente ellos nunca se han dejado. No. Eso no aplica. Porque ellos no se han dejado. Es que si tú me dices a mí... Toxicro y la insuperable se han dado oportunidades varias veces. Ahora está media fuerte. Y se dice cuando ya es una... Y que ha pasado. El mismo patrón. Exacto. Gracias. Me está dando la razón. Me está dando la razón en lo que te estoy diciendo. Me encanta este tipo de tema. Y que caigan solitos. Rían. Y que me la den. Démela. Que soy la mejorito. Claro. Espérate. Vamos a bater a cinco, seis, siete, ocho. Te la di. Entonces, ¿qué pasa? Se repiten los mismos patrones. Sandra y Crazy se han dado oportunidades. Y que ha pasado los mismos patrones. Ay, coño. Señores, cuando yo doy una opinión, yo sé por qué le estoy dando. Por vivencia vivida. Por eso mismo. Claro. Pero es diferente, Amelia. Cuando una pareja, una tiene una actitud, otra tiene otra actitud. Sí, sí, sí. Pero en el caso de Jailin y Tekashi, ambos tienen una actitud... Son temperamentos fuertes. Sí, pero mi pareja y yo también tenemos la misma personalidad, el mismo carácter. De hecho, y gracias a Dios que luego que decidimos, ¿verdad? Como buscar ayuda y eso, hemos tenido como cierto control y cosas. Ustedes fueron a terapia. Claro, claro que sí. Y el mismo, tú me mandas el diario y yo te mando más para atrás. O sea, que eres así igual que yo. Yo soy fuerte. Es que tú eres imponente. Sí, yo soy demasiado fuerte. Me dicen que tú no eres un hombre, tú eres una mujer, Amelia. Y tú me quieres hablar como que tú eres un hombre. Tú sabes que... Y esto es un paréntesis. Que en mi mundo, cuando yo era heterosexual, tú hubieses sido las mujeres que a mí no me gustan. Me han dicho eso muchas veces. Sí, no, porque a mí me gustan las mujeres que sean femeninas, que yo les abra la puerta. A mí no. Que yo les diga... No, pero espérate. A mí me gusta... Miren esto. Amelia Delicada. Amelia Delicada. A mí me gusta que me abran la puerta del vehículo. Me gusta que me abran la silla para sentarme. Así. Me gusta que me reciban con florecita. Ay, qué lindo. Ay, qué chulo. Ay, qué chulo. Yo soy cursi. Que te suben la piel en la guagua así. Y que me hagan así por la cabecita. A mí me gustan todas esas cosas cursi. Pero también yo tengo mi carácter porque también una cosa es tú saber que tú eres una dama, que tú eres una mujer, que tú debes de actuar como tal, pero también tú debes de tener tu propia personalidad como mujer y sacarla afuera cuando sea necesario. Yo me imagino diciendo, ay, qué concha, tú sabes lo que es, me salió el negocio mal, el socio mío se apió. Yo te dije a ti que seas saroso. No, pero no así. Oye, ¿qué me ha pasado? Creo que fue ayer o antes de ayer. Le dije, está bueno porque esto no te lleva de mí. Cuando tú apretes a llevarte de mí, verás que las cosas te van a ser diferente. Mira, jugada ese que sabe. Mujer con la que yo me hubiese casado en ese momento, Ana Carolina. Porque Ana Carolina se le ve que Ana Carolina es así como que, ay, sí, more, ven, ven. Y que toques, sí, verdad. En mi caso es diferente, Juan Esteban, yo me hubiera casado con Amelia. Es verdad. Tú sabes por qué, porque, o sea, no en todo momento que me hablan mal, tú me entiendes, pero hay momentos que a mí me gusta que me digan, no, tú estás. Y yo sé que yo te voy a decir, no, tú estás. Mándame la ubicación. ¿Qué es lo otro? Mira, anoche. Ok, les voy a contar algo. Es más divertido. No te saques, yo cuento las cosas que yo vivo. Sí. Ese fin de semana nos quedamos súper tranquilos. Ayer me dice, ah, que voy a recortarme, no sé qué va, pues está bien. Se bañó, se cambia y se va. Cuando regrese en la noche, allá para acá, que yo salgo de la habitación a la sala, le dije, no, pero te vaciaste el perfume. Pero tú no te fuiste con, tú te echaste un chin cuando te fuiste de aquí. ¿Dónde tú estabas que te lo vaciaste el perfume? Y lo reviste y todo. Tú haces escena y todo. Mi mamá me llevó una cena y mi mamá me miró y dije, ahora sí fue verdad. Ahora yo no puedo poner perfume. No, mi amor, yo soy tóxica. Mano, pero es normal. A nivel Dios. Déjame hablar por el gallero. Es normal que si él estaba en la peluquería, tú esa crema con olores raros que le pongas, se ponga su perfume, debes de entender. Te apoyadora. Porque le ponen a tatal, le ponen un tro de crema, lo afeitan. Eso es una mujer de verdad. Sí, es verdad. ¡Que viva la Carolina! ¡Que viva la Carolina! ¡No entiendes! ¡Ay, yo soy hombre! Yo sí. Sí, tú eres machera. Tú eres machera. Porque yo creo que en otra vida yo era varón. Por eso es que la semana pasada me dijo, no, soy un hombre. Pero yo también veo a Ana Carolina en su lado, o sea, fuerte, oscuro, de que ella también tiene un temperamento fuerte. Sí. Yo es lo que no jodo mucho con gente. Yo no jodo, ni cuestiono, ni juzgo, pero cuando a mí me joden, eso es como que exploto, tú sabes. No me pueden joder mucho. Cualquier ser humano. Pero yo no jodo mucho con gente, en verdad, que te echaste mucho perfume. Tú sabes qué me pasaba a mí cuando se cambiaba como, tú sabes que hay hombres que normalmente si van a trabajar se ponen normal. Y el día que se cambian mucho, uno se pone raro, moca. Sí. Y yo cuando veía que se cambiaba mucho y se ponía como muy cosita y que era periguería y que unos nervios, una caminadera y yo, aquí hay algo. Aquí hay algo, claro. Uno sabe. Ustedes no fueron de esas mujeres. Ahí yo tiraba mi... Ustedes saben que yo sigo a Malukita, me encanta Malukita, un beso para Malukita. Y Malukita siempre está dando unos trucos. No es como que. Los vapores y los trepesos. Un truco de la verdad es que ustedes no son de las mujeres, ustedes que han tenido pareja, de las mujeres, que revisan después que llegan y que vamos a bañarnos juntos. No, yo no he llegado ahí. Mira, hay mujeres que tienen unos problemas... Y revisan los calzoncillos y todo. Sí. Y los huelen... En mi tiempo de ser tóxica, yo revisaba el pantaloncillo y la punta y también la... ¿La punta qué? Sí, la punta del lápiz, la punta del lápiz. La punta del lápiz. Espérate. Y ella que me está diciendo que yo soy tóxica. No, eso era cuando yo era tóxica antes. Y mire, yo le hacía así, de que... ¡Ah! ¡Ah, yo soy bueno! ¡Diablo, Ana! ¡Ahora, yo te conocí así! Eso era antes. Eso era antes. Entonces se rompió el patrón aquí. Es que a veces salía el líquido. Sí, no me cogía el teléfono y llegaba nervioso o algo o con una actitud. Porque es que ustedes los hombres son estúpidos, se delatan. Sí, es verdad. Es que tú me vienes a decir que ven, saca ahí, que voy a ver si el lápiz tiene punta. Yo no te voy a sacar el lápiz porque tú así tienes punta. Ah, pues yo lo saco yo si tú no lo sacas. Yo me lo sacaba, ya no, yo no soy así. Yo me he dado cuenta de algo. Yo intimido el hombre. Cuando yo comienzo a hacer preguntas... Cuando yo comienzo a hacer preguntas, una detrás de otra, me gaguean. Se me ponen nerviosos. Mi amor, pero si tú... Si me gagueaste, hay problema. Usted no tiene que gaguearme. Usted tiene que responderme. Hay tantas cosas que le estoy preguntando. Me gagueo, hay problema. Y de ahí no hay quien me saque que haya algo. Si tú le preguntas, como tú preguntas cuando dice dame tu cámara, hasta cualquiera te gaguea, hasta con la verdad se te gaguea. Hay muchas formas de uno descubrir el hombre. Oh, yo estoy malo con ella. No, y si el pantaloncillo llegó manchado, hay bobo también. Pero no puede pasar que haya visto, que le hayan presentado. O sea, que a veces uno está en grupo, que mandan video, y uno ve el video. Juan Esteban, espérate, lo que sucede es que hay una agrupación de cueros, que son unos cueros malos. Hay unos cueros que te mandan los tígeres para tu casa, amor, con pintalabios. No, con pintalabios no, te lo mandan marcado. Y arruñado y de todo. Marcado. Hay muchas que hacen eso. Ahora en las peluquerías, para que ustedes entiendan, ustedes mujeres que tienen sus novios. Yo viví todo eso. Bueno, Amelia, porque nuestra querida Ana Carolina es soltera. En la peluquería ahora hay unas chicas que le dan un masajito a uno. Sí, que te bailan. Que le dan así por aquí, por el cuellito, te pasan una cosa por aquí. Muy cool. O sea, a mí me encanta ir a la peluquería para que me soben. Entonces, puede ser que uno normal así, con esa sobadera, como que el lápiz saque punta y tú llegues con el casino marchado. Tú mándale al gallero a que en la peluquería lo toque una chica ya. Mira, lo primero es que él estaba en una peluquería en Santiago. Iba mucho esa peluquería. Y yo, ven acá, ¿por qué este tipo va tanto a esa maldita peluquería? Siempre tiene su peluquería, hijo, mana. Un día, yo lo llamo y me dicen que están poniendo una mascarilla en la peluquería, en la cara. Sí, sí, sí. Pero cuando yo lo llamo por cámara, veo la mano de una tipa. Yo me parecía en Santiago. ¿Qué? Yo no cojo esa, Moren. Cuando yo fui la muchacha, yo dije, no, que él también no, tú sabes. Viste que no es un cromo. ¡Viste que no es un cromo!